Muy bien, pues estamos acá desde Mexicali realizando esta actividad de metafísica que es muy importante sostener el esfuerzo metafísico, primero entrar en él, primero conocerlo, entrar en él, activarlo, eso va, digámoslo así, haciendo que la vida de la persona que se pone en contacto con ello cambie, ¿por qué? Por el contacto divino, es muy importante establecer el contacto divino diariamente, dice Medfox que aunque sea un párrafo de la enseñanza, un párrafo de la verdad, algo que nos conecte, hay que buscarlo ya que eso hace la conexión para nosotros que es necesaria, entonces hoy vamos a ver dos cuestiones muy importantes dentro de este desarrollo, cómo crear conscientemente algo, cómo crear de acuerdo con estos parámetros divinos en nuestra vida y también este proceso de nacimiento de nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia crística, que no es algo pequeñito. Entonces bueno, todo esto lo dejamos grabado para que podamos estudiarlo posteriormente y que podamos tener todo esto de la manera más clara posible y este estudio pues moderno es denominado metafísica, sin embargo pues ha existido a través de los tiempos en distintas eras con distintos nombres y el día de hoy pues lo tenemos de manera sencilla y hoy vamos a trabajar las prácticas del Espíritu Santo, muy importante es conocer que el Espíritu Santo es el sentimiento de Dios en nuestra vida, digámoslo así, la vibración de Dios, es el feeling metafísico que hay que tener, hay que aprender a encontrar ese feeling, metafísica no son palabras, metafísica necesita el sentimiento y la acción para ir de la mano y nosotros debemos de empezar así como un termostato a saber cómo nos llega el feeling metafísico, ese feeling metafísico nos pone a salvo de muchas cuestiones, nos mantiene bien, positivos, nos eleva, siempre está buscando esa oportunidad, pero nosotros debemos de darle cabida, abrirle esa puerta para que eso pueda entrar en nuestra vida y todo esto se dio a partir de 1952 en la isla de Long Island, al este de la ciudad de New York y por medio de unas cartas que los maestros, los Mahatmas empezaron a dar para que el ser humano conociera más de sí mismo, conociera su realidad superior y se conociera más a fondo y con mayor claridad y allí es cuando se da por primera vez este esquema de la lámina de la presencia yo soy, que somos nosotros en esta realidad superior, donde nosotros tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo, el que tocamos aquí, el cuerpito, pero el cuerpito es el espíritu que se ha condensado, o sea nuestro cuerpo físico es de sustancia espiritual, los átomos de los que estamos compuestos, prácticamente nadie ha visto un átomo, sabemos que existen porque los científicos saben que hay algo más atrás de las células, pero no hay microscopio que debele como es un átomo todavía, estamos tenemos, es la partícula más ínfima de la realidad, tuvieron que ponerle un nombre, pero es invisible desde el sentido estricto y es metafísico, todo lo que es invisible es metafísico, sin embargo todo ese conjunto de átomos crean y se condensan, se cohesionan y nosotros consideramos que tenemos un cuerpo físico, pero está hecho de la misma sustancia que es una sustancia que lo abarca todo, que es el espíritu, entonces cuando el nombre del espíritu es el yo soy, es el yo superior, es el verdadero nombre del que todo está hecho, por eso cuando se dice el yo soy, todos los átomos, partículas, todo se activa con vida de acuerdo con ese yo soy, es muy interesante por supuesto conocer que nosotros esa riqueza interior, todo ese gran poder, esa vida, ese amor, no sirve de nada si no lo invertimos, si no lo activamos, se queda allí, verdad, como un talento perdido, enterrado debajo de la tierra y no produce frutos, no produce nada y cuando nosotros activamos esto, pues empieza a funcionar de la mejor manera posible y de esto se tratan las prácticas del espíritu santo, si hay dudas levanta la mano y con eso vamos avanzando en este desarrollo, el espíritu santo es el santo Aeolus, es un hombre espiritual y el espíritu santo es un cargo que se encarga justamente de activar la vida divina dentro de nosotros, tiene distintos nombres en distintas regiones del mundo, en distintos idiomas, pero ustedes lo pueden encontrar como el Mahachohan, el santo Aeolus, también Aeolus era el dios del aire o del viento para los griegos y estamos hablando del mismo ser que está detrás y es un departamento y es un director, todo lo que estamos viendo está basado en un texto de puras enseñanzas del santo Aeolus, que tiene este objetivo por supuesto de conectarnos con la vibración de dios, ustedes saben que se conocen los dones del espíritu santo, son siete dones, esos siete dones ahora los conocemos como los siete rayos o las siete cualidades de la vida universal, los siete poderes, digámoslo así, que nosotros necesitamos activar y es necesario conocerlos y en metafísica todo se ordena con los siete rayos, tu vida ordenada metafísicamente tiene que ver con los siete rayos, donde cada uno de los rayos pues tiene una actividad, una cualidad y una energía en específica, vamos a ver justamente este mantra, en dios confiamos, en god we trust, saben que viene allí como un mantra que viene de arriba por supuesto, pero es la dedicatoria o el reconocimiento de donde proviene todo o en que nos anclamos para que todo ocurra, todo lo que ocurre en nuestra vida, el gran problema del ser humano ha sido a través de los tiempos su falta de reconocimiento de lo divino, no como una devoción o como un fanatismo, sino como saber que hay una fuente de lo cual proviene todo y la cerrazón mental que tiene el ser humano es lo que le ha originado todos los problemas inconvenientes y demás, la buena noticia es que poniendo la conciencia de nuevo en la fuente, todo se empieza a ordenar de nueva cuenta y es muy importante estar en ese sentido conectado, ese proceso digamoslo así, nosotros no es la primera vez que venimos acá, hemos estado muchas veces acá, pero alejados de la conciencia divina, quizás tuvimos atismos o quizás tuvimos fanatismos que un fanatismo lejos de ayudar a una persona espiritualmente hablando la retrasa, porque un fanático se cicla en sus propias ideas, en sus propias, en lo que él piensa, en lo que él cree y no lejos de que eso le ayude, está simplemente creyendo en el pasado, una idea que tú tienes hoy, si la conservas años y años y años y años, se vuelve ruca como decimos, vieja, anticuada, por más buena que pueda ser la idea el día de hoy, por eso las ideas, la vida se debe de renovar consistentemente en nuestra existencia y así nos renovamos nosotros interiormente y con todos el desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre ser fanática y, bueno, que estés tratando de vivir la enseñanza? Primero hay que hacer la diferencia entre una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios. ¿Cuál creen que sea la diferencia básica entre creer o no creer en Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actuará una persona que cree en Dios, Hilda? ¿Cómo actúa? ¿Entre positivo, piensa positivo, habla positivo y anda? ¿Y una persona que cree en Dios, pero que no actúa positivamente, que tiene miedo? ¿Creen en Dios verdaderamente? No. Si se preocupa, se angustia. No. Es los que dicen en Fox, que son los ateos de closet, que son verdaderamente ateos las personas pesimistas, las personas preocuponas, angustiosas. ¿Por qué? Porque en qué clase de Dios creen, aunque se la pase de la iglesia, eso no quita lo contrario. Entonces, primera distinción, los que creen en Dios verdaderamente, digámoslo así, en espíritu y verdad, conociendo y viviendo en espíritu esa alegría, esa tranquilidad, esa paz, esa bonanza. Y los que no creen, pues los que no saben. Entonces, la gente confunde, digámoslo así, creer en Dios con estar en un templo. Y la gente cree que porque estudiamos algo, en realidad, como ellos no lo hacen, pues consideran que estamos fanatizados de eso. Pero si nos pudiéramos analizar la vida de ellos, son fanáticos. Ya sea del fútbol, ya sea de los problemas. Hay gente que es fanática de sus problemas, de sus enfermedades, de sus dolencias, de los medicamentos que toman, de las carencias, de las deudas. Que no acudan a un sitio o que no estén, digamos así, como una disciplina checándolo, pero no quiere decir que no lo hagan, pero sí lo hacen. Están todo el tiempo pensando en eso. Entonces, y sin salir de eso, que eso es lo que, eso es la verdadera definición de un fanático. Una persona que nunca sale de ese ciclo mental. Todo el tiempo está pensando en eso. Sin cambiar. Incluso cuando le dicen, no, mira, piensa esto. No, ¿cómo crees? Tú no sabes lo que es la vida, esto, el otro. Fanático. Entonces, la realidad es que para salir del fanatismo se requiere una renovación mental continua. Eso es justamente lo que vino a proponer Jesús hace más de dos mil años. Romper con los fanatismos, con los dogmas, con las cosas que hacen la vida cuadrada. Eso es justamente lo que tendríamos que estar nosotros todo el tiempo liberándonos. Y este proceso es un proceso continuo y de mucho cuidado. La primera vez que uno conoce estas enseñanzas, uno descubre su ser interior, pero el ser interior es como un bebé recién nacido. Quienes han sido madres o padres saben los cuidados que necesita un recién nacido. No se puede dejar allí, solito a que crezca. Necesita cuidados, alimentación, estarlo procurando todo el tiempo. Y eso es lo que también tendríamos que hacer en las primeras etapas de nuestro ser interior. Porque es presa fácil de un ventarrón, de un mal giro en la cama, de una cuestión, digamos así, muy física. Y eso prácticamente es un riesgo. Entre más pequeñito, hay madres que se angustian muchísimo porque dicen, tengo que dar mi vida por este ser y cambia su vida, por supuesto, en ese sentido. Entonces, para lograr el completo desarrollo del ser divino, no les voy a decir que dura años. Una vez le dije a don Rubén Sedeño que era de años y me dijo, es una vida. Bueno, se las voy a dejar así abiertas, ¿verdad? Para que tampoco se pongan a cavilar mucho en eso. Pero requiere un proceso, eso sí. Requiere un proceso que depende de la aceptación y de la vivencia que uno vaya teniendo en ese proceso. Por supuesto, si apenas nace tu Cristo, tu conciencia espiritual, y tú la dejas, se muere, se queda allí. Y entonces, ¿cómo resucitas a un recién nacido? Perdónenme, perdónenme, pero es la etapa más crucial dentro de la vida de las personas. El nacimiento espiritualmente hablando. Luego viene justamente que requiere protección y nutrición en ese desarrollo. Esto está en la profecía de Isaías, justamente del nacimiento del niño de las maravillas, que después fue retomada, cuando nació Jesús, justo como un Cristo, como un ser despierto, y lo retoma Emmet Fox en una enseñanza maravillosa que se denomina así, el niño de las maravillas, y nos explica que ese niño, pues comienza como un bebé. Tu ser interior necesita cuidados, o sea, verlo a diario, estudiarlo a diario, meditarlo a diario, decretarlo a diario, pensarlo, es la etapa más crucial del nacimiento, y luego se vuelve un chico, un niño, necesita menos cuidados, pero sí que estés ahí revisándole un ojo, a ver qué está haciendo, ¿no? Y luego un adolescente, donde tendrá sus propias circunstancias y demás, pero lo puedes dejar un poquito más que sea, para luego volverse un adulto. Y ahí es cuando comienza lo bueno, porque el adulto, pues ya se hace responsable de sí mismo, es como cuando tu conciencia espiritual, tu conciencia interior, empieza a resolver cosas que antes, tú todavía tenías que decretar, todavía tenías que estar al pendiente, revisar, meditar, todo eso, en la adultez espiritual, tu conciencia divina, empieza a resolver las cosas, sin que tú tengas que estar allí, dándole, digamos así duro, a eso, y luego viene ya la madurez, y en la madurez ocurre algo maravilloso, el que nació como un niño, se hace cargo de ti, sin que tú tengas que mover un solo dedito. Y eso, por supuesto, es la conciencia espiritual madura, es el altísimo, y es así como un hijo se hace en ocasiones, ¿verdad?, no es regla, pero cargo de los padres cuando ya crecieron, y así la conciencia divina se hace cargo de ti, como tú lo cuidaste, lo mimaste, estuviste al pendiente, él dice, ahora yo te cuido, y ahora yo te cubro, ahora yo te doy consejo, ahora yo te proveo, ahora yo te guío, y se vuelve, por supuesto, el niño de las maravillas, es la conciencia interna, y esto, no estamos hablando de cualquier cosa, porque sin lugar a dudas, hay conciencias divinas que se mueren chiquitas, en el nacimiento prácticamente, porque consideran, como decirlo así, lo pierden de vista, sencillamente, y eso es el momento más crucial de todo ese proceso, es que hay que hacerlo con mucho entendimiento, entonces, pensemos, ¿verdad?, la inversión de la naturaleza en una fruta para que se produzca, ¿qué fruta les gusta que se dé aquí? ¿La sandía se da? Imagínense cuánta agua, cuánto sol, cuántos días tiene que pasar para que una mazandía se dé, la inversión de la vida, por supuesto, en ocasiones hay seres humanos detrás de eso, en ocasiones eso ocurre naturalmente, es una inversión que está detrás, ¿verdad?, energía, vida, un seguimiento, piensen ahora ustedes, en la inversión de los seres ascendidos, en los miembros de la raza humana, la inversión, por ejemplo, pues sí, de todos estos maestros, Jesús, Saint Germain, ahora lo tenemos muy sencillo, porque hay libros, pero ustedes saben, cada una de estas palabras, cuánto tardaron en llegar a una mesa, en un escrito, y que uno solamente con dinero, un medio de intercambio, lo pueda conseguir, lo difícil era que bajaran esas ideas, que alguien dijera, pues eso vamos a hacer en este caso, un servicio, que es un conjunto de decretos, que se hicieran los conjuntos de decretos, a lo largo de los siglos, porque hay aquí oraciones desde el origen, que es el ma, el mantra, Gayatri Mantram, que es el primer mantra de la luz, la primera invocación a Dios, y la más poderosa de todas, hasta por ejemplo, estas oraciones esenciales, que hace M. Fox, como el decreto de la presencia, el tratamiento para desarrollar el amor divino, luego Connie Méndez, también con los servicios de los rayos, y posteriormente, don Rubén Sedeño, que es el que hace, pues este compendio, y demás, antes estos decretos, se hacían de hecho nada más, haciéndolos, no estaban escritos, entonces se ponían, se juntaba el grupo de Connie Méndez, a decir, rayo, violeta desciende, rayo, violeta desciende, y hubo un momento, por supuesto, en que una persona con esa, digámoslo así, porque tú puedes, puedes recibirlo, pero puede que en ningún momento venga el motivo para escribirlo, para alegarlo a otras generaciones, en este caso, el profesor Rubén Sedeño, ocurrió, piensen ustedes, sí, estamos hablando de siglos, estamos hablando, si queremos hacerlo cortito, de M. Fox para acá, 1920, para acá, 100 años, fácil, para que eso se conjuntara, se pusiera, se dispusiera en un texto, y nosotros lo veamos en una mesa, así como, mágicamente, allí apareció, cuando eso, fue un proceso, larguísimo, y gracias a la vida, entre más pasa el tiempo, más fácil se pone la cuestión, para el ser humano, o sea, hay más facilidades, pero eso no quiere decir, que el ser humano, no tenga que hacer el esfuerzo, los libros están allí, pero ya depende, si el ser humano lo agarra, lo decreta, lo piensa, lo siente, le echa el feeling, lo activa pues, ahora sí que invierte, sus energías, para que eso, se multiplique, se produzca, entonces, esto es, esto es muy increíble, también, por ejemplo, ustedes saben, todo lo que le pasó a Jesús, eso es un, eso es algo, que solamente, pasa una vez, en este caso, para un ser humano, en la humanidad, esto quiere decir, que si algo le pasó, a un ser humano, los que siguen, no tienen que pasar, más por eso, entonces, lo que hizo Jesús, ya nadie más, lo tiene que hacer, y Jesús, al mismo tiempo, hizo el camino, más llano, más planito, para todos los que, siguieron, por eso hubieron, muchos santos, con el paso de los, de los siglos, después de Jesús, y en la actualidad, todavía, es mucho más, fácil, el camino, no nos imaginamos, lo que tendríamos, que vivir antes, por supuesto, ahora, vemos cosas, que hay que lidiar, como sociedades, pero, les aseguro, que estamos mil veces, mejor, a como estaba la gente, en los tiempos de Jesús, mil, cien veces mejor, que como estaba, la civilización, hace cien años, 20 veces mejor, mejor a como estábamos, hace dos años, la gente, por lo general, piensa que los tiempos, de antes, fueron mejores, la gente, la gente piensa negativo, y no piensa, más bien, la gente repite, son autómatas, entonces, vamos a ver, que el ser humano, para el desarrollo, de la conciencia crística, requiere un esfuerzo, consistente, y metafísica, no es para débiles mentales, de hecho, tendríamos, nunca pensamos, en estos términos, de ser guerreros, ni nada por el estilo, pero si se requiere, ese temple, somos pacifistas, pero se requiere, fortaleza interior, entonces, de toda esa inversión, los maestros, esperan, una futura cosecha, de luz, no saben cuándo, no saben cuándo, va a despertar un ser, aquí en Mexicali, pero, han estado invirtiendo, han estado al pendiente, han estado buscando, buscando, y en algún momento, pues eso va a suceder, nosotros también, podemos acelerarlo, y eso, sucede por medio, de los decretos, y podemos decir, si les parece bien, yo acepto, la dirección, del Espíritu Santo, en mi ser divino, para desear, y encontrar, el sendero, de retorno, al reino, de perfección, esa es la búsqueda, más importante, en nuestra vida, el tener el deseo, de encontrarnos, con nuestra perfección, nuestra perfección, es todo resuelto, justamente, que todo se acomode, que todo, funcione bien, que estemos, saludables, prósperos, con gracia, en nuestra vida, todo lo lindo, y todo lo mejor, pero tenemos, que desearlo, la realidad, es que el ser humano, comúnmente, no desea, lo bueno, en su vida, está tan, preocupado, de sus problemas, como, que los ama, y los atrae más, en lugar de amar, la perfección, el bien, el amor, Dios, pues, entonces, podemos seguir diciendo, yo deseo, encontrar, el sendero, de perfección, yo deseo, la perfección, sinceramente, yo deseo, cumplir, con el propósito, de mi ser, yo deseo, prestar el servicio, por el cual, me fue dada, la existencia, yo culmino, mi viaje, en la perfección, del reino, del padre, por supuesto, tendríamos, nosotros, que generar, el feeling, de ese deseo, los niños, son muy, muy facilotes, para desear algo, Chabelo, saca un juguete, ah no, de verdad, no existe Chabelo, pero por allí, sale, quien está ahorita, de modo, el Paw Patrol, o algún monito, allí, que sale, y ven los juguetitos, en la tienda, o en las cajitas, o así, y no quitan el ojo, hasta que se consiguen, el Paw Patrol, hasta que se consiguen, sus tenis, con lucecitas, que suenan, y están allí, duro y dale, duro y dale, duro y dale, con esa conciencia, con ese deseo, nosotros, tenemos también, deseos, somos seres humanos, y siempre vamos a desear algo, me perdonan, pero si uno no, tiene deseos, de lo lindo, bello, cosas, de provisión, de como queremos estar, vivir, viajes, cosas lindas, nuestra mente, se llena de deseos, mediocres, de a medias, tristongos, y eso es lo que nosotros, debemos de estar, todo el tiempo, revisando en nuestra mente, de que vamos a tener deseos, vamos a tener deseos, somos seres humanos, debemos nosotros, de encontrar en realidad, que, donde están ubicados, esos deseos, de nuestra vida, y allí, por supuesto, podremos conseguir, algo más, para todo ello, se encuentran, los maestros, muy interesante, hay una hermandad, conocida como, la hermandad de luxo, ellos se dedican, a elevar, cualquier tipo, de pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, que el ser humano, tenga, para que busque, la perfección, lo superior, que siempre, nos coloquemos, en lo mejor, y podemos hacer, este decreto, si les parece bien, a esta hermandad de luxo, para que coloquen, nuestro feeling, nuestra búsqueda, en lo más alto, y podemos decir, yo invoco, y decreto, el crecimiento, de mi deseo, para superar, las limitaciones, de la muerte, y el renacimiento, gracias padre, porque así es, para mí, y para toda la humanidad, o sea, que no deseemos, cosas, que atraen muerte, muerte, todo aquello, que no manifiesta, la vida, la carencia, es la muerte, de la prosperidad, y así, cada cosa, pues, entonces, superar, la muerte, quiere decir, tener deseos, de vida, tener deseos, de que se manifieste, y se exprese, la vida, en nuestros siete ámbitos, que estemos protegidos, que estemos, siempre, evolucionando, siempre, creciendo, siempre, lindos, bellos, siempre, sanos, interior y exteriormente, prósperos, siempre libres, bajo esas circunstancias, y por supuesto, que ya no, nos encadenemos más, ustedes saben, que un deseo, que tienen, que no se cumple, en esta vida, les hace reencarnar, a la siguiente, para, hasta que se manifiesten, entonces, los deseos, que atan, son esos, cualquier tipo de deseo, en algún momento, de que se te va a cumplir, se va a cumplir, a lo mejor, a la, vamos a ponerla fácil, a la octava encarnación, pero allí, por supuesto, eso es muy interesante, para revisar, hay un proceso, dentro también, de este desarrollo, interno metafísico, que uno, empieza a decretar, y los decretos, como uno le va agarrando, el feeling, muy importante sentir, los decretos, cuando le agarras, el feeling, empiezan a manifestarse, los decretos, por eso dice, el maestro Jesús, de acuerdo a tu fe, te será dado, y eso es, la vibración, con lo que los hagas, y eso, acelera, por supuesto, la manifestación, llega un momento, en que se manifiestan, los decretos, pero, oh por Dios, se te manifiesta, todo, lo que dices, y como se manifiesta, todo, ocurren, decretos, que decretamos, chuecos, por no observar, por no estar atento, de lo que decretamos, y cuando eso ocurre, a uno, le dan ganas, de ya no decretar, porque es tan fuerte, vivir, un decreto chueco, que no mejor, empiezo, voy a empezar a observar, lo que deseo, y lo que estoy decretando, y viene un periodo, así como de, de empezar a dejar, que las cosas, se acomoden, digamoslo así, de acuerdo, a la conciencia, a lo que nosotros, estamos listos, para manifestar, para acomodar las cosas, y es también, como parte, de ese proceso, de armonía, y de equilibrio, de nuestra vida, pero es muy importante, darnos cuenta, de todos esos decretos, y de todo lo que estamos, pensando y sintiendo, ya que esto, pues nos lleva, a la vida diaria, todo el tiempo, estamos haciendo uso, de nuestro pensamiento, de nuestra vida, y esto es muy interesante, ustedes viven, donde su, mente está, si su mente está, en los problemas, y demás, ahí es donde vive uno, si nuestra mente, está en el amor, en la paz, ahí es donde vive uno, es un, nosotros vivimos, en nuestro estado, de conciencia, y ese estado, de conciencia, hay que irlo, alimentando, consistentemente, diario, por lo menos, hacer un toque, en esa conciencia divina, como más nos acomode, y como lo sintamos mejor, puede ser, estudiando, decretando, haciendo respiración, rítmica, con los rayos, haciendo decretos, haciendo visualizaciones, etcétera, etcétera, pero tocar esa conciencia, todos los días, va a ser vital, en ese desarrollo, y entonces, hay que darnos cuenta, en este, en este entrenamiento, nosotros estamos entrenando, nuestra conciencia, que toda manifestación, dice el santo Eolus, es una causa externa, que vacila, y fluctúa, todo lo que está en el exterior, vacila, y fluctúa, o sea, quiere decir que es, inestable, que es, impermanente, que se mueve, que allí, todo lo que se manifiesta, tiene las leyes, del plano físico, por lo tanto, no puedes apegarte, a nada físico, no puedes apegarte, a ninguna manifestación, del exterior, porque eso va a cambiar, en dado momento, lo que hay que saber, es la esencia, ¿verdad?, de lo que está detrás, de eso, que nosotros trabajamos, y el segundo entrenamiento, diario es, elevar la conciencia inferior, y unirla, con la conciencia pura, y perfecta, ¿qué será, una manifestación, de la conciencia exterior, perdón, la conciencia inferior, ¿qué es la conciencia inferior? ¿con los pensamientos del diario, que no te elevan, los emocionales, el crimen, la enfermedad, la carencia, esos son los pensamientos inferiores, y cuál es la clave, aquí nos dice el, Santiago, elevar los pensamientos inferiores, no cabe duda, o sea, cuando, una discordia ocurre, es que, hay un número, de personas, pensando y sintiendo, en esa, discordia, inconscientemente, como les dije, son fanáticos, de eso, y eso es lo que se produce, entonces, tiene que venir, un grupo, una persona, que desde ese punto, digamoslo así, más débil, empiece a elevar la conciencia, a otro ámbito, de conciencia, entonces, desde la carencia, subir el pensamiento, y eso quiere decir, polarizar, el pensamiento a la, abundancia, a la prosperidad, desde la enfermedad, subir el switch, a la salud, exacto, a la salud perfecta, desde el odio, el resentimiento, al amor, pero tiene que haber alguien, que lo haga, no ocurre solo, entonces, las situaciones, que vemos, en nuestra comunidad, en nuestras personas cercanas, y demás, son la pieza clave, para hacer este entrenamiento, hasta que eso empiece, a llegar a la perfección, es muy interesante, saber, que toda esta, revolución, del pensamiento, es, lo que nosotros, necesitamos, en nuestra vida diaria, polarizar nuestro pensamiento, y en eso, también ayuda, la hermandad del luxo, si ustedes ven, que hay una, pues, una discordia, expresándose, hay que, polarizarla, a un ámbito superior, y eso, por supuesto, es parte, de nuestro entrenamiento, nosotros, tenemos, acceso a la conciencia, divina pura, porque, tenemos, la chispa divina, que es un átomo, maestro de luz, desde la conciencia, divina, del origen, de la fuente, que es Dios, y nosotros, tenemos, ese átomo, de conciencia divina, también, dentro de nosotros, y es lo que nos permite, acceder a esa conciencia superior, entonces, hay que hacer uso, de esa conciencia, que es justamente, el nacimiento del Cristo, es el punto, donde se ancla el Cristo interno, entonces, hacerle visitas diarias, es de un gran poder, para este propósito, de, entrenamiento diario, de alimentación diaria, y bueno, pues hay que aceptarlo, verdad, que es nuestro Cristo, esta conciencia pura y perfecta, y podemos decir, yo acepto, mi conciencia pura y perfecta, gracias Padre, o sea, que dentro de mí vive, eso da pie, y abre la puerta, que en algún momento, se exprese también, entonces, este es justamente, nuestro santo ser crístico, él, por más, que pasen cosas, no conoce la imperfección, por más, que se vean discordias, no escucha, ni ve mal alguno, no registra, ninguna discordia, ustedes van a ver, en la lámina de la presencia, que aquí, en el, donde se encuentra el Cristo, en el centro, hay una línea, de lado a lado, que es justamente, un bypass, que limita, la discordia, y que no la deja subir, no la deja, que entre al plano superior, y que es lo que hace, la devuelve, a quien la devuelve, al que la aceptó, al que la registró, al que la escuchó, al que la reconoció, y es lo que se conoce, como el karma, si tú, aceptas, en tu mente, una discordia, se te va a manifestar, porque, eso no llega al Cristo, y el Cristo, te la devuelve, para que la purifiques, entonces, es muy, cruzal, y por eso diríamos, que es tan importante, ese trabajo, y aquí, verdad, tenemos este proceso, de, digamos, así, de que cada quien, ve lo que quiere ver, cada quien se conecta, con lo que se quiere conectar, cada quien aprecia, lo que tiene dentro de sí, en el exterior, y eso, es bien sencillo, se puede, estar de un lado, o del otro lado, el gran asunto, es que, la discordia, o el pensamiento, de muerte, destrucción, te destruye, y al revés, el pensamiento de vida, te multiplica, te aviva, y demás, entonces, por eso, el maestro Jesús decía, no resistáis al mal, al mal, no tienes que hacerle nada, tienes que quitarle, tu poder, tu energía, tu pensamiento, tu sentimiento, no debes de luchar contra el mal, debes, de concentrarte tanto, en transmutar tu alma, en transmutar tu vida, que no te quede, tiempo, espacio, para estar registrando, el mal, en ti, y en los demás, entonces, fundamental, este trabajo interior, elevar el pensamiento, y el sentimiento, de la personalidad externa, es parte de ese trabajito, para hacer a diario, donde están sus pensamientos, allí están ustedes, nos dice el santo de Onus, y, siempre pensar, en la naturaleza divina, dice, las escrituras, que Dios vio, que Dios vio, que el mundo, era bueno, que la creación, era buena, esto quiere decir, que todo lo que es de Dios, viene bueno, y esa es la medida, que nosotros debemos de conocer, para ver si algo viene, de lo superior, o si algo, expresa esa, cuestión superior, o inferior, entonces, tus creaciones, deben de ser bondadosas, si tú quieres ir de la mano, con esa creación del padre, cuando tú hagas algo, no importa que sea, barrer, escribir, contar, mover muebles, etc., imprimele a eso, siempre un pensamiento, de bondad, y eso, las personas que entren, que toquen, que vean, que se contacten, en algún punto, con tu trabajo, van a percibir, esa esencia crística, esa esencia de bien, que tú puedes, por supuesto, usar, el olvido, de la naturaleza divina, es lo que, genera la debilidad humana, porque es debilidad, tal cual el ser humano, que está en ese ciclo, no puede controlar, sus pensamientos, no puede controlar, controlar lo que siente, los temores vienen, y no puede hacer nada, porque, por el olvido, del origen, de la fuente, de esa chispa, divina, original, que todos tenemos dentro, entonces, ese conocimiento, pues vamos abriéndole la puerta, verdad, y podemos decir, yo acepto en mi vida, la bondad de Dios, y manifiesto su deseo, de que la perfección, actúe en mí, y a través de mí, gracias Padre, y entonces, este es el mantra, mi decreto para llevar, en Dios confiamos, en Dios confío, es un decreto, para llevar a diario, nuestra vida, por supuesto, sabiendo, que todo lo que viene de Dios, es bueno, es bondadoso, es el ámbito positivo, y el único, lo único que tú debes de hacer es, dice Medfox, quitarte de en medio, para que Dios pase, donde veas carencia, quítate de ahí, quita el pensamiento humano, y deja que venga la prosperidad, deja que fluya, la provisión, la abundancia, los recursos, los amigos, todo lo que es necesario, para que eso suceda, y esa es, la habilidad metafísica, que más debemos desarrollar, quitar de en medio, a la personalidad, para dejar que pase, esa confianza divina, en lo superior, dudas hasta aquí, si el átomo, te dices, es tal cual, tenemos un átomo, de luz, si, este átomo, que ustedes ven aquí, es el átomo maestro, que se conoce, científicamente, como la partícula, nose, es la partícula, donde se centra, la vida, en el ser humano, la van a encontrar, se encuentra, en el ventrículo izquierdo, del corazón, si ustedes investigan, van a encontrar, que esa partícula, que en metafísica, la ponemos como, un puntito blanco, es este átomo maestro, que justo, representa, la, el átomo de vida, más inteligente, que existe dentro de nosotros, es el átomo, que cohesiona, todo, toda nuestra vida, a su alrededor, si nosotros, vemos un corazón, físicamente, vemos ese átomo, el microscopio, pues, o sea, tal cual, o es, es un átomo, que nosotros sentimos, más bien, te lo voy a decir, la ciencia, ha identificado, que hay un átomo, central, que, está en el corazón, por supuesto, el átomo, todavía, no sé, imagínense, ustedes, esto, no se inventan microscopios, para ver los átomos, pero, pero, los estudios, los análisis, de la fluctuación, del corazón, de la energía, saben que hay un origen, de esa pulsación, de esa fuente, de la cohesión, de todo, entonces, se le ha conocido así, como la partícula, Nose, y, es, prácticamente, ese átomo, es el, anclaje, de la vida, en nuestra, y que, origina nuestra existencia, a ese átomo, maestro, tú le puedes hablar, cuando hay situaciones, así, drásticas, en el cuerpo, que ya, todos los médicos, no saben por dónde hacer, o sea, ya hay algo así, completamente, que no se sabe, tú puedes hablar con esa, ese átomo, y decirle que te acomode, que te ordene, que te, que te sane, porque es el átomo jefe, de todos los átomos, cuando es de otra persona, que quieres ayudarla, a sanar su enfermedad, también le puedes hablar, a ese átomo, si, si, podrías hablarle, y eso es justamente, si es un niño, si, y todavía con más facilidad, los niños, tú puedes activar, el, el, la, el principio, activo, de la sanación, en ese átomo, que sería el principio, del Cristo sanador, el principio crístico, entonces, es allí, donde tú puedes hablar, con cualquier persona, y tú puedes, activar, o, ese principio crístico, y decirle, le hablo a tu Cristo, le hablo a tu principio crístico, para que se exprese, se manifieste, y demás, tarda, lo que, esa persona también, tenga, digámoslo así, ese proceso, pero de que se va a manifestar, se va a manifestar, a veces queremos nosotros, ponernos en medio, y ayudar a las personas, y decirle, ten, este padre, yo que soy tan bueno, te quiero dar un padre, traga un día, y 364 no, y el Cristo no es así, cuando tú activas, y le hablas al átomo maestro, al principio crístico, a esa persona, ese principio crístico, va a decir, yo soy provisión, yo soy el Cristo, y soy provisión, y, va a empezar a ver, los medios, porque esa persona, se provea, porque esa persona, se sane, porque esa persona, salga adelante, desde su centro, entonces, es fundamental, para los tiempos, en los cuales, nos encontramos, ese reconocimiento crístico, y, si esa persona, no lo acepta, pues ya, allá, allá su situación, pero de que está activo, está allí, esto es muy interesante, porque todo lo que nosotros, creamos, comienza siendo un átomo, cuando tú dices, por primera vez, quiero una casa, un átomo, empieza a existir, con ese sentido, cada vez que tú, rememoras, esa idea, ese átomo, digamoslo así, va adquiriendo, electrones a su alrededor, que van con esa consistencia, y, ese átomo, tú lo empiezas a crear, y alrededor de ese átomo, se empieza a crear, tu idea, tu propósito, tu proyecto, tu viaje, tu familia, lo que quieras tú expresar, empieza a manifestarse, a través de eso, nuevamente, es un proceso, muy, delicado, no lo podemos, tomar a la ligera, y en estas fases, iniciales, requerimos también, tener ciertas, consideraciones, un pensamiento, consciente, es un trabajador, disciplinado, piensen ustedes, en sus pensamientos, como trabajadores, como empleados, son sus empleados, pero cuando no, los, tienes conscientes, es el empleado, que llega tarde, que no trabaja, que repela de todo, que origina mermas, que este, todo lo, la manzana podrida, que pudre a los otros, pensamientos, para que, no trabajen, así son los pensamientos, discordantes, te roban tu energía, te quitan ganas, de vivir, te destruyen, y todos son pensamientos, chicos, esos dan después, orígenes a vicios, a depresiones, todo lo que ustedes, se puedan imaginar, y se originó, en un pensamiento, mal habido, pues, mal recibido, ahí, en una distracción, te llegó ese pensamiento, y luego empieza, a sembrarse allí, y originar el mal, y al contrario, un pensamiento positivo, se queda allí, es un empleado, que llega a tiempo, que trabaja para tu bienestar, que te ayuda, que se empieza a encargar, de tus asuntos, y así, el, por ejemplo, un vendedor, que hace, tiene pensamientos, que son sus empleados, de vender, y hay vendedores, que venden, ya sin vender, ¿por qué? porque tienen tantos, pensamientos, de vendimia, que la gente, los ve, y les quiere comprar, pero no, son los pensamientos, los que están allí, nosotros, tendríamos que hacer, un trabajo, de activar, cada vez más empleados, que nos ayuden, que nos prosperen, que nos traigan, salud, la alegría, éxito, entusiasmo, y allí están, de que, vas a contratar, un empleado, vas a contratarlo, pero tú decides, cómo funciona, entonces, ese trabajador, consciente, se vuelve disciplinado, buen empleado, va al individuo, lo bendice, y luego se desintegra, tú por ejemplo, cuando quieres ayudar, a esta persona, a este paciente, en su ámbito de salud, tú le piensas, saludable, y le envías, un pensamiento, de salud, le envías, el rayo verde, aparte, que ya conoces, le envías, un decreto, entonces, ese pensamiento tuyo, va alrededor de esa persona, y se queda girando, así como en el campo electromagnético, de acuerdo a la aceptación, de esa persona por ti, ese pensamiento, se acerca más, o se aleja más, si esa persona, está súper receptiva, le llega ese pensamiento, se queda con él, le sana, y luego, cuando termina su trabajo, se desintegra, ¿qué es que esté receptivo a ti? ¿que te lleves bien con esa persona? ¿o que...? Por ejemplo, si tú, eres un ser querido, para esa persona, está súper receptivo, a lo mejor no te quiere, a lo mejor ni te conoce, pero está receptiva a la salud, le va a llegar, si de verdad se quiere sanar, le va a llegar ese pensamiento, si esa persona, está tan, orgullosa de su enfermedad, porque le gana, muchas visitas, muchas llamadas, que sus hijos, le quieran, pues no va a querer sanarse, porque le conviene más, de la enfermedad, entonces no le va a llegar el pensamiento, le puede traer así como un, una ondita ahí buena, pero no la, no la va a sanar, porque esa persona no quiere sanarse, porque siempre se respeta el libre albedrío de la persona, y al revés también, esto es muy delicado, cuando tú piensas mal de una persona, igual, ese pensamiento indisciplinado, va, se queda circundando a esa persona, y si esa persona, no era, como tú pensaste, empieza a hacerse tendiente, a que eso ocurra, tú piensas que esa persona, esa persona, es mano larga, o es amante de lo ajeno, y no te consta, alguien te lo dijo, tú te lo imaginaste, a esa persona, si no ha robado nada, le van a dar ganas de robar algo, es fuertísimo, por eso el chisme, es tan discordante, porque origina, que si una persona, no tenía tendencias, a hacer algo discordante, lo haga, entonces, no, y aquí viene el otro, es como lo que dice, si ya piensan de bien, pues ya lo hago, y aquí viene el otro punto, chicos y chicas del club, ¿saben ustedes, lo que piensan las personas de ustedes? Mejor, ni se lo imaginen, si debe de importarles, porque les hace tendientes, a lo que esas personas, piensan de ustedes, a ver una pregunta, este, precisamente, voy a estar hablando, con mi hija de eso, que este, tenía un proveedor, que le decían, el marihuana, que siempre traía lentes oscuros, mañana, tarde, noche, entonces, la muchacha que me ayudaba en la oficina, cuando el señor llegaba, pues nosotras, con nuestra creencia, de que una persona drogada, pues era peligrosa, siempre les pedíamos, a los trabajadores, que lo atendieran afuera, y le hablaba yo a mi esposo, para que lo atendiera allá afuera, porque no queríamos estar solas, con él, las dos mujeres, entonces, un día, estaba haciendo un calor, espantosísimo, entonces, pues llegó el señor, y, y, y dije, maripú, vamos a tener que pasarlo, porque está haciendo mucho calor, no puede estar de afuera, ay, Luis, pero si vienes drogado, no, no, creo, y se pasó el señor, entonces, como venía muy acalorado, se quita los lentes, y se raspa un ojo, y le vemos que tiene una, una, este, un parche, no, no, como un ojito blanco, pues, entonces, es por eso, que él siempre traía sus lentes oscuros, y, pues, yo regañé a mi esposo, porque le dije, siempre me has tenido, o sea, nos has tenido pensando, que el señor es drogadicto, pues, y no lo es, lo que pasa es que se tapó un ojo, porque lo tiene mal, entonces, me dice, es que a mí también me dijeron lo mismo, pero nunca, nunca investigó, ni nada, y todos creíamos, toda la gente que lo conocí, todos, pues, quisiera drogadicto el señor, y no, por repetición, ya porque el señor de Rubén, y le decía, estoy tuerto, estoy tuerto, estoy tuerto, y se lo hubiera, pues, y no, ni modo que estuviera diciéndonos a todos, ¿verdad? Entonces, eso también podría crear, era el tendencia de que lo hiciera, sí, todos los pensamientos, se quedan allí, por eso los apodos son malos, sí, exacto, sí, y, regreso a mi tema, ustedes saben cuánta mugre tienen de otras personas, de malos pensamientos, de que algún día te vieron tristongo por ahí, y se te creó el arquetipo de que eres el triste, te vieron en una mala racha, en un mal momento, y te crean el arquetipo de que le va mal, chicos y chicas del club, eso es para transmutarlo, eso es para activar la llama violenta y decir, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer, yo soy saludable, yo soy exitoso, yo soy feliz, yo soy próspero, todo me sale bien, bonita, exactamente, todo eso, porque esas cosas son las que se quedan así circundando, y un día, que te agarren mal parado, así medio, con defensas bajas, a lo mejor no te conectaste, vas a empezar a percibir esos pensamientos, y vas a decir, ay, soy esto, soy el otro, me está pasando esto, y te vas a empezar tú, a encorvar por esos pensamientos, es fuertísimo, y es por eso tan importante la llama violenta y hacernos conscientes de eso, se los digo de una vez, los pensamientos que nos vienen no son nuestros, ninguno, los pensamientos verdaderos son los pensamientos que vienen del Cristo, ¿pero ustedes saben cuánto se necesita para capturar un pensamiento crístico? son los positivos superiores que te elevan, que te ponen, pues, y eso necesitamos estarlos cultivando consistentemente, primero, limpiando el terreno, ¿verdad? como diría Jesús, quitando la hierba mala consistentemente, para que pueda florecer algo más, porque un pensamiento negativo está ocupando un bloque que podría ser usado para pensamiento positivo, entonces, es tan importante este trabajo, cuando ustedes creen algo, para que no entre las reglas humanas del pensamiento, que desintegran los pensamientos, ustedes necesitan protegerle, invocando a los maestros ascendidos, los maestros ascendidos crean pensamientos eternos, el ser humano no, el ser humano crea pensamientos perecederos, entonces, podemos hacer este decreto para cualquier proyecto que tengamos que los maestros lo protejan, que un propósito constructivo esté blindado de cualquier discordia, de cualquier energía desintegradora y demás, podemos decir, yo invoco la protección de los maestros, para que envuelvan mis proyectos y los protejan con las alas del amor, amados maestros, ustedes protegen todos mis deseos constructivos, hasta que sean traídos a la forma, gracias padre, clave cuando ustedes van a manifestar algo, no conversen sus planes con otros, no puedes hablarnos con nadie, me perdonan, ni con tu pareja, porque salen de tu pensamiento y entran al plano físico, y el plano físico es de desintegración, hasta que no lo tengas manifestado, no puedes hablar, diría el maestro Jesús, lo que ahora es en privado que se manifieste públicamente, entonces son cosas, son cuestiones súper delicadas, hasta que no se tienen los pelos de la burra en la mano, diríamos, estás decretando tu auto, bueno, hasta que no estés detrás del volante, que todos te vean manejando el auto, no le digas a nadie que estás decretando un auto, las vibraciones humanas destruyen, o sea, el plano humano, las leyes del plano humano son de discordia, pues de desintegración, y protejan siempre con los decretos, los decretos sirven para proteger las ideas, para proteger a las personas, para proteger el bienestar, los estados de conciencia que ya hemos logrado, nuestra paz, nuestra felicidad, dependen muchísimo de ello, y podemos hacer estos decretos que nos da el Espíritu Santo si quieren, si quieren, ok, podemos decir, yo decreto, yo soy la victoria coronante, y la gloria de la llama insustenta de los mil soles, elevada a la potencia del tres veces tres, que protege, 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 a todos los que están bajo esta radiación, y compele nuestro abrumador suministro de toda cosa buena, de manera visible y tangible, en nuestras manos y uso, ahora y por siempre, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, a través de la amada, invencible, ignia y victoriosa, magna presencia, yo soy, lo que yo soy, y de la invencible, ignia y victoriosa, mano del Cristo cósmico, exijo que la mano de la amada, magna presencia yo soy, de la gente de este país, prohíba, toda mala utilización, de adicional de la riqueza de esta tierra, la mala utilización, de las vidas de los habitantes de esta nación, la mala utilización, de la autoridad de nuestro gobierno divino, la mala utilización, de la confianza de nuestro pueblo, la mala utilización, de los recursos de nuestro país, o la dominación hipnótica y diabólica, de nuestra gente, que desea la liberación, que apremie, 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 a todas las fuerzas destructivas, para que salgan de esta tierra, y permitan a nuestro pueblo, avanzar hacia la paz eterna, ahora mismo, en este instante y para siempre, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, a través de la amada, magna presencia que yo soy, en todas partes, exijo y ordeno, que todo el suministro que yo invoque, produzca siempre perfección, y que todo el suministro que me sea descargado, traiga tal victoria de amor crístico cósmico, en mi uso del mismo, que donde quiera que yo lo dirija, en el mundo comercial, para mi propio uso privado, o para embellecer al planeta, donde sea que vaya, sea el amor inmortal, y la luz que bendice todo con amor, amada, amada presencia, yo soy, todos los grandes seres, poderes y poderes de la luz, yo soy, yo soy, yo soy, por todo el amor de Dios, yo sé que yo soy, la invencible llama de honor, del gran corazón cósmico de Dios, que mantiene, 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 todas las cuentas, deudas y obligaciones, de todos los que están bajo esta radiación, invenciblemente pagadas, 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 por adelantado, ahora y siempre, todo poderoso yo soy, todo poderoso yo soy, todo poderoso yo soy, gracias padre, que así es, el Espíritu Santo, entonces, es la verdadera naturaleza, de la divinidad, es la vibración de Dios, entonces, la pregunta sería, ¿qué quiere decir, manifestar al Espíritu Santo? manifestar a Dios, manifestar, lo bueno, el bien, el amor, y eso deberíamos de estar pendientes, todos los días, en manifestar una idea constructiva, un propósito constructivo, algo superior, para nosotros y para los demás, ¿cuánto tiempo dura un decreto? con su efecto, si yo decreto, ¿cuánto dura? en realidad, depende de la fuerza, digamoslo así, de la conciencia, que hayas desarrollado, pero un decreto, dura para siempre, o toda, toda la encarnación, ¿me entiendes? o sea, me refiero a un estado de conciencia, por ejemplo, la provisión, un estado de conciencia, un decreto, digamoslo así, te va construyendo, un estado de conciencia, de provisión, estos decretos, que vimos ahorita, o el servicio de provisión, o los tratamientos, si tú haces diario ese decreto, eso va, digamoslo así, en el átomo de provisión de tu vida, va generando alrededor, pensamientos, sentimientos, de provisión, 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 y eso, se queda contigo, de aquí a, si vuelves a reencarnar, se queda, se sigue quedando contigo, porque ya es, lo que diría el maestro Jesús, tesoros en los cielos, se queda contigo, todo para siempre, para en la vida, o sea, somos el producto, de lo que hemos pensado, sentido, a través de la acera, sobre todo lo bueno, que tenemos, lo hemos, lo hemos ganado, con el trabajo interno, que hemos hecho, en nuestra vida, y en este caso, se van quedando, con nosotros, por supuesto, un decreto, empieza a reeducar, nuestra vida, nuestra mente, y, crecerlo, las necesidades de ahora, pues, también hay que estarlas, todo el tiempo, subsanando, por medio de decretos. Entonces, el decreto, como nos sirve, a elevar la conciencia, pero, aparte de que, nos ayuda, a lo que nosotros queramos, nos ayuda, a elevar nuestra conciencia, por estarlo, repitiendo, 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 si, este, el decreto es una, pero también nos lleva, al cambio de conciencia, si, porque tú piensa, que estás reentrenando, un empleado, a tus pensamientos, tú estás reeducando, los pensamientos, que tienes, y si estaban ellos, así chuecones, se empiezan a enderezar, piensen ustedes, que tenemos al día, más de 700 mil pensamientos, que hay que enderezar, que hay que enderezar, pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los decretos de protección, no es, si nos desamorizamos, se rompe, ese, esa, esa protección, digámoslo así, es, más que se rompa, es que tú le abres la puerta, por libertad, a otra cosa, o sea, un enojo, abre la puerta, es como si estuvieras invocando, que te pasen más cosas, con zonas, con esa vibración, de enojo, entonces, una protección, sostenida, es, este, pues una coraza, que no, que impide, que te llegue cualquier cosa, que te haga molestar, pero si tú desde adentro, le das pie, y te enojas por cualquier cosa, no creo que sea algo importante, seguramente, tú le abres la puerta, a que entren más cosas, de ese tipo, todo es, todo es libre albedrío, y dejas que a tu vida, entren, cosas discordantes, diríamos, se abre un boquete, no es que se rompa la protección, es que tú mismo, le abriste así como, la puerta de tu, de tu vida, entonces, este, es así, cualquier cosa, que te ocurra, no importa que sea, mientras no te quite, tu, felicidad, no te puede quitar nada, te puede ocurrir cualquier cosa, le quito poder, que no te quiten tu felicidad, porque con esa felicidad, estás blindado, de cualquier efecto, de cualquier discordia, de cualquier cosa, que esté alrededor, y esa es la barrera más grande, ustedes lo saben, simplemente, con las defensas, del cuerpo humano, cuando el cuerpo humano, se pone, tristón, baja las defensas, en automático, bueno, así también, con todas las demás cosas, mientras tú te mantengas, en buen ánimo, nada te puede, quitar, tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad, y ese es el gran asunto, ¿verdad? que debemos de estar bien firmes, en ese trabajito, en oriente, se acostuma muchísimo, el yapamala, como el heptario, que nosotros tenemos, y es muy común, ver a los orientales, o mani pemejum, o mani pemejum, o mani pemejum, todo el tiempo, repitiendo, repitiendo, ¿por qué? para no generar, pensamientos ociosos, que luego sean, pensamientos discordantes, y una persona, que vive así, está mucho más, digamoslo así, desintoxicada, más en un plano, de trabajar, pensamientos divinos, a lo mejor, aunque lo repita, de dientes para afuera, no importa, está ocupando, su mente, en algo positivo, entonces, con el heptario, eso es muy recomendable, de tu casa, a tu trabajo, yo soy próspero, yo soy próspero, yo soy próspero, de tu trabajo, a tu casa, yo soy Dios en acción, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor, y vas todo el tiempo, trabajando tus pensamientos, no dejando vacíos, que se puedan llenar, con cualquier otro tipo de idea, y eso es fundamental, en todo este trabajito, ¿algo más? ¿todo clarito? muy bien, pues, sí, tengo una duda, cuando estamos hablando del átomo, que está en el corazón, ¿no estamos hablando de la llamatrina? ¿tú consideres que son cosas diferentes? ok, el átomo, es donde se guarda, la llamatrina, antes de que se exprese, justo como viene aquí en la lámina, las personas que tienen, digámoslo así, no tienen conciencia, de la vida, o de esta enseñanza, del Cristo, de la conciencia divina, esa conciencia se protege, y se guarda dentro de esa partícula, es como que se guarda, se quede en semilla, ¿para qué? para que esa persona no la dañe, entonces, esa conciencia, se queda blindada, para que el ser humano, pues mira, si no va a hacer nada espiritual, pues que no haga nada espiritual, que se quede allí haciendo lo que quiera, pero que no dañe esa conciencia, conciencia divina, en el momento en que uno empieza, a tener contacto, o a conocer, desde esa cápsula, se desencapsula, valga la redundancia, esa conciencia divina, que conocemos como el Cristo, y empieza a crecer, como se los dije, desde pequeñito, pequeñito, creciendo más, y más, y más, y más, hasta que pueda abarcar, quizás, de tus pies a la cabeza, como un estado de conciencia, de la llama triple, ¿verdad? Azul voluntad, dorado, sabiduría y rosa amor, pero que se vuelve, abarcante de tu vida, de tus pensamientos, y esa es parte del trabajito, o eso es lo que hace, un ungido, un Mesías, un Cristo, encarnado, que, en realidad, todos en este momento, vinimos a hacer. Pero, ¿lo protege el ato? antes de que se, antes de que no va a hacer nada con él, lo protege el ato. Sí, piensen ustedes, que nosotros tuvimos, cientos, si no es que miles, de encarnaciones, con la conciencia divina, encapsulada, esperando por esta vida, si es que fue en esta, o en una antes, para poder tocar, y entender estos temas. Es fuertísimo. Y es, por eso, el nacimiento del Cristo interior, del conocer, y de creer en esa conciencia superior, adentrarse a los estudios metafísicos, es una gran bendición, que estábamos esperando muchísimas vidas. Ahora sí, hagan la buena, si ya entraron, si ya conocen, cultiven ese Cristo, trabajenlo diario, que no sea, un, algo prematuro, que no se quede allí, donde, la verdad es que no, pues, llevo muy poquito tiempo, en todo esto llevo, desde el 2019, perdón, 2009, dando charlas de metafísica, pero, en ese poquito tiempo, pues, he visto, de todo un poco, ¿verdad? en todos los casos, este, que se puedan, chequear un poco, y este, y ese proceso, sí es crucial, hay de pronto misericordia, entonces, un estudiante, que, qué sé yo, vino de un tiempo, deja de venir cinco años, y luego regresa, y como que dice, bueno, empieza a retomar allí, un pasito, pero se vuelve como una carcachita, ¿no? que ahí van, ahí van, ahí van, bueno, para la próxima encarnación, que le, que se les fije esa conciencia, y estamos nosotros trabajando, piensen ustedes, también por nuestras futuras encarnaciones, si ya nos toque reencarnar, pues ya, liberarnos de todo eso, este, pero si todavía estamos acá, pues tenemos ese proceso, no nos vamos a escapar de eso, porque esto va a pasar, todo ser humano va a pasar por esto, por eso a los profetas se les conoce como tales, no porque vean el futuro, sino porque ellos ya vivieron dentro de sí, ese nacimiento y ese proceso de vivencia interior, y saben los pasos, por los cuales ellos pasaron, nosotros vamos a pasar, por eso la profecía de Isaías era tan, tan completa, él era un profeta, que vio el nacimiento del Cristo interior dentro de sí, y eso se reflejó, y se sigue reflejando para todos nosotros, porque es algo indiscutiblemente, por lo que vamos a pasar, así la persona más retrasada, retardada, que tenga su ser interno más encapsulado, que te puedas imaginar, va a pasar por ese proceso también, si no es en esta, la próxima, y si no es en la próxima, ahí hay un planeta por ahí, que se llama Hercóbulus, que está con todos los rezagados, que los van a hacer que aprendan, con métodos muy innovadores. Ok, ¿no se llama la piedra? Mira, la verdad yo creo que es este, cada quien tiene el aprendizaje a la medida, quien no aprende en ordinario, en periodo extraordinario, y quien no lo hace en extraordinario, ahora sí que necesita métodos de rigor, pero es lo que necesita el alma de esos seres. Ah, pero es de rigor, o sea, está innovador, pero de calibre. Sí, 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 en mexicano ustedes ya saben, ¿verdad? cómo son ese tipo de enseñanzas. Nada mejor que aprender en un aula con aire acondicionado, ¿verdad? eso quiere decir que todos en esencia nacemos buenos, es cierto, nadie nace malo, que se va a cumplir la profecía, de la creación de la bondad de Dios, para todos, y lo que estamos haciendo nosotros es tratando de acelerar, y ya ese proceso, quedaremos por cierto retrasado, llevamos atrasados como 14 millones de años, en el cosmos no se podría decir que es mucho, pero para... ¿qué andaremos atrasados? por conectarnos tanto con la discordia, eso fue lo que retrasó al ser humano 14 millones de años. Yo tengo la idea de que son como alrededor de 4 millones, ese dato de los 14, ¿dónde lo obtuviste? El libro de la vida. Prácticamente... ¿El señor Sareño? No, 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 los mahatmas, los maestros. ¿El Moria y Kutumi? El Moria y Kutumi, el Santo Aulus, sí, por allí de pronto aparece el libro, y es que nos salimos del río, y es muy pronto, vinieron las primeras 4 razas raíces, y en la cuarta raza fue cuando, desde la tercera raza, que es la raza aleguriana, empezaba ya a expresarse esta tendencia por la discordia, en algún momento se aceptó que vinieran conciencias del cosmos que estaban necesitando ayuda a un lugar donde vivir, y eso fue entre la tercera y la cuarta raza, y piensa, pensemos más o menos, que cada raza y que cada una de esas círculos, digamoslo así, son como 14.000 años, y pues allí se fue todo, pues vino un proceso de la caída del ser humano, y se creó un plan de avatares, comenzando por Sanat Kumara, Krishna, Gautama, Jesús, Sanjurmen, y apenas ahí, como que nos vamos allí, como que enderezando del knockout, pero ya está determinado que no nos van a dar más tiempo, ya necesitamos, quien se active ahorita y se ponga las pilas ahorita, pues va a entrar todavía en esta ronda, con que panses, ¿verdad?, con el 51% de créditos, que todos los átomos de tu cuerpo, el 51% de tu mental, emocional, físico, etérico, estén en el bien, te van a dar chance de que pases al siguiente nivel. ¿No mamá, pero qué nos vamos a ir de ese planeta o cómo? Pues tú dime. Mira, el metafísico o el estudiante de metafísica, trabaja dentro del segundo rayo y el séptimo rayo. El séptimo rayo de Sanjurmen, y Sanjurmen busca la ascensión de todos, los que estamos acá, y el rayo dorado busca porque ayudemos a todos los seres sensibles hasta el último momento. Entonces existen esas dos rutas. Para el que quiera ascender, está la posibilidad. Quien quiera regresarse a seguir ayudando a los seres que están detrás de nosotros, esa es la promesa y esos son los votos del iluminado. Quien quiera serlos, está en el entendido de que vamos a regresar otra vida y otra vida y otra vida hasta que limpiemos el caminito y todos los seres logren su ascensión. Entonces, cada quien elige eso. Somos libres en ese caminito. Yo conozco personas que dicen, no, yo ya quiero ya ascender, ya. ¿Los ayudo aquí? ¿Los ayudo aquí? Es carrera de fondo. Entonces, cada quien, sí, cada quien describe, cada quien es libre de ese proceso, ¿verdad? No sabemos a dónde, pero ya sé quién es libre de eso. Yo cuando llegue el 71, ya voy a investigar ese libro. Ahorita es llegar al 51. Sí, tiene un proceso, ¿verdad? Pero bueno, ahí está todo este tema. Para el día de hoy, si les parece bien, pues con esto cerramos esta actividad. ¿Verdad?